Salimos más o menos a las 5 de la mañana de Quetzaltenango para conocer un nuevo destino en San Marcos y estamos en San Pablo para descubrir las Cataratas de la Igualdad. Más o menos fueron tres horas y medias de camino para llegar al ingreso de las Cataratas y ahora vamos a caminar un aproximado de media hora para llegar a este bonito sitio natural. Esta maravilla se encuentra en la aldea La Igualdad en el municipio de San Pablo, San Marcos. Las Cataratas de la Igualdad junto al Salto de Chilasco de Baja Verapaz son las más altas de Guatemala y las de La Igualdad se encuentran entre las 5 más altas de toda Centroamérica. Esta reserva natural se encuentra en las faldas del volcán Tajumulco, por eso hay piscinas de agua termal azufradas en el lugar. El acceso es bastante fácil, pueden llegar en vehículo propio, en tour o en un transporte público. Sea el transporte que decidan, deben caminar ese tramo de 30 a 40 minutos para llegar al destino. Si vienen del occidente del país, disfruten los miradores que se encuentran en el camino con la impresionante vista del volcán Tacaná y Tajumulco, los dos volcanes más grandes de Guatemala y que se ubican en San Marcos.